Hola Bruno, ¿Has a mostrar el edificio? Sí. ¿Cómo se llama? Cero más infinito. Cero más infinito. Nuevo pabellón en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Miren lo que es. Impresionante. Acá se mantuvo el parque preexistente y los árboles unos solmos de 30, 40 años. Muy lindo, ¿eh? La verdad que es genial haber mantenido estos árboles. Utiliza la energía de la tierra para enfriar el agua que luego va a aclimatizar el aire. Lo mismo con los pisos radiantes. Todo el confort está necesitado. Sustentable. Y aquí tenemos tres salas especiales para seminarios. Todas equipadas y... Impresionante, ¿eh? Aparte la luz, la luz de todos lados, luz natural. Hacemos en dos años y seis meses. Bueno, acá van a trabajar 500 personas, la mayoría dependientes de la Universidad de Buenos Aires. También recibimos gente del exterior. Todo investigación y desarrollo. La verdad que está tremendo el lugar, ¿eh? Y ahí conecta con uno de los edificios tradicionales de la Universidad. Sí. Sí. Un poco de delante y después. Esa raza verde, 10.000 metros cuadrados. Y acá combina la matemática aplicada, investigación con la naturaleza. No. 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 No.